¡Hola gente! En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo construir una lalla de doble mango bien robusta. ¡Vamos! ¡Hola gente! En la descripción del vídeo le dejo toda la lista de materiales. A esto le podemos agregar algo de pintura y los insumos de corte y soldadura necesarios. Empezamos cortando las planchuelas de 2x3 y 6 para fabricar las púas y los soportes. Las púas tienen un largo total de 30 cm y los soportes de 10 cm. Marcamos y cortamos cada una de las púas. En este caso las púas van a tener una profundidad de 15 cm. De esta forma nos aseguramos una buena punta para que la lalla tenga una muy buena penetración. Con el disco de desbaste sacamos un filo en sus laterales que esto va a ayudar a la penetración. Es importante que no nos excedamos en el filo, sino el filo va a durar muy poco. Agujereamos las planchuelas con una mecha de 10 mm para posteriormente colocarle los bulones de 3 octavos. Así sería cada una de las púas fabricadas. Es muy importante que la primera púa quede muy bien soldada en el ángulo longitudinal y en el ángulo transversal. Si por algún motivo nos queda en falsa escuadra, todas las posteriores púas nos van a quedar mal. Así que tómense su tiempo, tomen todas las medidas necesarias, ayúdense con escuadras magnéticas o escuadras normales, pero este paso es fundamental. Hay que esmerarse en la calidad de la soldadura. Si es necesario, hay que hacer una segunda pasada de raíz para que quede lo suficientemente fuerte. Y ahí quedaría construida una púa de las layas. Como pueden ver, estas púas son móviles y de esta forma podemos sacar, poner layas, achicar o agrandar su ancho de trabajo. Si la primera púa quedó bien soldada, bien en escuadra, las posteriores púas van a ser mucho más fáciles de soldar. Igualmente, tómense su tiempo, vayan utilizando escuadras magnéticas y de esta forma, cuando ustedes van visualmente observando, quedan perfectamente alineadas. Con el caño negro de 1 y 1 cuarto, fabricamos el soporte de los mangos. Los mismos tienen que tener 30 centímetros de largo y como ven en el video, se les hace un agujero para después pasarle un bulón acerado de 1 cuarto. La soldadura de estos mangos tiene que estar perfectamente alineada. Cualquier error en este proceso va a hacer que los mangos queden desfasados y visualmente eso va a quedar muy feo. Como las púas están hechas con un acero blando, un acero SAE 1020, procedemos a hacerle un templado. El templado es muy sencillo, para esto construimos de forma casera una fragua, utilizando un secador de pelo, como pueden ver en el video. No necesita mucho más que eso. Y lo que sí tienen que respetar es la temperatura del fraguado. Es muy importante corroborar con un imán y de esa forma ver a qué temperatura el metal pierde sus propiedades magnéticas y eso coincide con la temperatura de austenización. En ese momento, si nosotros tenemos un producto líquido que puede ser agua, aceite, agua salada, y lo colocamos abruptamente, generamos el templado. En este caso yo utilicé aceite para no excederme en la dureza de las púas, porque yo en este caso necesito tanto dureza como flexibilidad. Así que de esa forma, ustedes pueden templar cada una de las púas en forma casera. Dejamos las púas cerca del fuego y de esta forma se van a enfriar lentamente, simulando lo que haríamos en un horno de recocida. Díganme, si no es un muy buen momento para darle me gusta, y suscribirse al canal. También se aceptan comentarios del asado. Con el caño negro de una pulgada se fabrican los mangos. Es importante en este caso utilizar caño negro, que tiene 3,2 milímetros de espesor, y no el caño estructural de 1,6, porque si no sería muy débil esto. Acá en el video pueden observar que primero le puse los mangos en forma recta, pero el problema de que esté recto es que al momento de hacer el quiebre, hacia abajo, queda en una posición poco ergonómica. Así que por eso procedimos a hacer el doblado del caño, para lo cual yo utilicé una curvadora hidráulica, porque tengo, pero si no, ustedes perfectamente lo pueden doblar, llenando el caño con arena bien lleno, y luego utilizando un caño, como les mostré en el video anterior, ustedes pueden perfectamente doblar este tipo de caños. Esta curvatura mejora muchísimo, muchísimo, la ergonomía de la herramienta. Ahora nos quedaría fabricar el pie de apoyo, con el cual nosotros podemos hacer palanca y facilitar muchísimo el volteo del pan de tierra. Para esto, primero se soldaron dos orejitas a los mangos de caño de una por un cuarto, se les soldó después estos ángulos de uno por un octavo, se le van soldando los perfiles estructurales, y se le va dando la medida, soldando la malla de espametal, acorde a un tamaño razonable para que el operario pueda apoyar el pie. Este apoyo es de vital importancia para minimizar el esfuerzo y tener un trabajo muchísimo más ergonómico, como vamos a ver en el video cuando probemos la herramienta. Y así queda terminado el pie con su movimiento. Ahora te invito a que me comentes qué otras herramientas te gustaría que fabrique. En el video anterior, que se los dejo acá arriba, a muchos me pusieron algunas cosas, así que sería muy interesante que sigamos compartiendo qué otra herramienta te gustaría. Yo cada una de las cosas que ustedes me pongan, de a poco voy a ir cumpliendo. Y bueno, ahí quedó lista la laya de doble mango. Ahora lo único que nos falta es probarla en la huerta. Como en el video anterior, nos encontramos en la huerta comunitaria Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de Viedma, para probar en este caso la laya de doble mango. Como pueden observar en el video, sus prestaciones son muy buenas. Tengan en cuenta que el suelo donde lo estamos probando es un suelo de relleno, un suelo bastante duro, de una textura franco-limosa, y la laya tiene unos 30 centímetros de profundidad, un ancho de 60 centímetros, lo que equivale, en una sola pasada, a hacer lo mismo que harían cuatro palas de punta. Realmente el trabajo que hace nos dejó muy contentos. El esfuerzo que tiene que hacer el operario es muy bajo. Como pueden ver, en ningún momento necesité pisar con todo mi peso, que es bastante, para clavar, sino simplemente colocando un solo pie en cada uno de los extremos, perfectamente se realiza el volteo. En el caso del pie de apoyo, la palanca que genera funciona muy bien. Eso nos dejó muy conformes. Así que estamos muy contentos. Vuelvo a insistir, sería muy importante que nos comentes qué otro tipo de herramientas de la huerta te gustaría que fabriquemos. También invito, por supuesto, a que si no estás suscrito, te suscribas al canal y puedas recibir todas las notificaciones nuevas y los nuevos videos. Y desde ya, si te gustó el video, le pongas me gusta, que eso nos ayuda a que cada vez lleguemos a más personas. El objetivo de este canal es netamente educativo, no tiene ningún fin de lucro. Así que la idea es que cada vez seamos más en esta comunidad y compartamos los saberes. En algún otro video voy a fabricar una lopata. Una lopata es una herramienta que es muy similar constructivamente a esta, pero muchísimo más liviana y con unas contrarrejas que sirven justamente para refinar el suelo. La capacidad de trabajo al ser más liviana es muy superior y sirve exclusivamente para refinar. Si estás interesado en que fabrique una lopata, te voy a pedir, por favor, que me lo pongas en los comentarios y de esa forma me asegure de que están interesados. En otra parte de la huerta con una situación de suelo más duro hicimos una prueba para ver cuál es la capacidad de la misma herramienta en metros cuadrados por hora o por minuto. Entonces hicimos una prueba, acá está en cámara rápida para no ser tan largo el video, pero pudimos determinar en relación a la superficie que movimos y el tiempo que gastamos que una superficie de 100 metros cuadrados, o sea 10 por 10, tardaríamos alrededor de 40 minutos. Así que si estamos pensando hacerlo en forma muy tranquila podemos decir perfectamente que en una hora de trabajo estaríamos preparando o al menos haciendo una primera labor primaria de un lote de 100 metros cuadrados, una huerta bastante grande. Y bueno, hasta acá llegó el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó te voy a pedir por favor que le des like y nos veremos en el próximo video. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!